de Riquelme. Lo negocié personalmente, lo explicaba el otro día, con un personaje que en esos momentos ustedes tienen en Argentina como presidente, Mauricio Macri, presidente del Boca, vino a Barcelona a negociar conmigo el traspaso de Riquelme. Finalmente llegamos a un acuerdo, la verdad es que tuvimos una relación, pues lógicamente, de presidente-presidente. Estuvimos comiendo en varias ocasiones y lo que me hizo siempre, me ha hecho todavía muchas veces, que en una de esas comidas el señor presidente, en aquellos momentos el presidente del Boca, Mauricio, me decía, Juan, cuando vengas a Buenos Aires te invitaré a comer a Casa Rosada. Eso, pues, 15 años antes de que él haya sido presidente. Con lo que hay que decir que su presidente tenía ya muy claro que un día llegaría a ser presidente de la Argentina. Y yo tengo que tener claro que un día que venga a Buenos Aires, pues, tenga una comida, digamos, comprometida de su presidente para ir a comer a Casa Rosada. Bueno, tiene que venir ahora a Casa Rosada usted, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, las relaciones entre presidentes siempre es muy buena y hoy, sí, bueno, pues, una relación con su presidente, pues, muy cordial. La verdad es que tuvimos ocasión de hablar los dos solos para negociar y cerrar la operación. Un gran negociador, una persona, por lo menos esta es mi opinión, excepcional, un hombre de un nivel personal y humano muy bueno. Y a mí me cautivó, personalmente. No me extrañó mucho. A mí, personalmente, que al cabo de tantos años, pues, consiguiese lo que a él le hacía tanta ilusión, supongo, que es el presidente de su país, ¿no? Un dato, como usted dice muy bien, tengo, ¿no? No creo que haya en el mundo mucha gente que tenga el compromiso de su presidente de, si un día va a Buenos Aires, poderle reclamar esa promesa de que vaya a comer a la Casa Rosada.